La civilización romana es una de las más atractivas de la historia universal. Y la ingeniería y las técnicas constructivas, quizá una de sus particularidades más asombrosas. Los romanos construyeron teatros, anfiteatros, puentes, templos y una ingente red de comunicaciones terrestres que unían todo el imperio. Estas calzadas facilitaron la vida a los romanos. También se convirtieron, por ende, en legendarias rutas comerciales. Europa está repleta de vías que acortaban las distancias entre las ciudades del imperio. La Tiburtina Valeria, la Vía de la Plata, la Vía Flavia. Son las vías romanas en Europa. Hispania era una de las provincias más significativas del imperio. Y contaba con excelentes vías como la Iter-Up-Emeritan Asturicam, que se conoce en la actualidad como Vía de la Plata, la número 24 del itinerario de Antonino. Pero existía otra gran calzada en la provincia hispana, la Vía Augusta. Está considerada la calzada más larga de toda la provincia, con casi 1.500 kilómetros de longitud. Y aparece registrada en documentos históricos como el itinerario de Antonino o los vasos de Picarello, que la denominan Itinerarium Agades Romam. O bien, Apgades Roma Usque Itinerare, el camino que lleva de Cádiz a Roma. Cádiz Los fenicios la llaman Gadir, que significa recinto cerrado. La fundación primigenia data del año 1100 a.C. y es nuestro punto de partida en la Vía Augusta. 800 años después, pasó a formar parte del Imperio Romano como ciudad aliada. Se rebautizaría entonces con el nombre de Gades. Son muchos los vestigios de época romana que afloran en la ciudad, como los conocidos columbarios. Estos nichos contenían las cenizas de aquellos que dejaban el mundo terrenal para reunirse con los dioses. También la antigua fábrica de salazones pone de manifiesto la romanización de esta urbe. El yacimiento arqueológico de Casa del Obispo, enclavado en pleno centro histórico y escondido en las entrañas de lo que fuera sede episcopal en el siglo XVI, alberga la historia manifiesta de esta ciudad. Vestigios fenicios, romanos, restos históricos, que envuelven en una atmósfera mágica a los que allí se adentran. Todo este pasado se recoge también en el Museo Provincial de Cádiz, donde repasamos la historia de esta bella ciudad andaluza. Gracias por ver el video. Tion, a lo largo de la historia, nos muestra hoy una ciudad repleta de aquellos capítulos legendarios que se palpan en cada uno de sus rincones. De la ciudad amurallada de Cádiz, la Puerta de Tierra, es la prueba fehaciente de que había que proteger la urbe. El torreón de Puerta de Tierra fue alzado en el siglo XVII, obra de ingenieros militares como Ignacio Salas. La playa de la Caleta, probablemente uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Esta playa se encuentra situada cerca del centro histórico de Cádiz, y está flanqueada por el castillo de San Sebastián y el castillo de Santa Catalina. Situado en un islote, el castillo de San Sebastián se erige arrogante sobre la base de una atalaya musulmana. En su interior, se levanta el actual faro. Seguimos en la playa de la Caleta, porque en uno de sus extremos hallamos el castillo de Santa Catalina. Es una edificación fortificada y construida a finales del siglo XVI por el ingeniero Cristóbal de Rojas. Llegamos a la Catedral de la Santa Cruz. El templo, de estilo barroco y neoclásico, fue edificado en 1838. Su elevada y solemne construcción hace que sea visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Bajo el altar mayor se halla la cautivadora cripta, en la que están enterrados muchos obispos de la diócesis y algunos ilustres gaditanos, como el famoso compositor Manuel de Falla, un eminente personaje de la ciudad que da nombre a un singular edificio. Hablamos del Teatro Falla. Situado en la plaza Fragela y con un marcado estilo neomudéjar, comenzó a construirse en el año 1884, pero no sería hasta principios del nuevo siglo cuando se inaugurase. En su interior contemplamos la belleza y elegancia que exhala radiante su patio de butacas, también sus palcos, su anfiteatro y el prodigioso paraíso. Es cierto que el sol confiere un toque risueño y alegre a esta ciudad del sur español. El sol le da vida, invita a sus playas. Pero cuando cae el atardecer, los intensos tonos anaranjados se deslizan tenuamente por las barcas de los pescadores. A la espera de hacerse hacia el mar, hacia el horizonte del océano Atlántico. Nos salimos momentáneamente del trazado de la vía Augusta para adentrarnos en los parajes de las sierras de Cádiz. Fueron muchos los caminos secundarios que partían desde la vía principal, como la vía Asido o la vía Cartella. Históricamente nada desdeñables, por lo que no debemos pasarlas por alto. Estas rutas subsidiarias de la vía Augusta posibilitaban el paso de los vecinos a través del accidentado territorio de las sierras de Cádiz. Los asentamientos agrícolas de estas comarcas estarían mejor conectados, por lo que incluso facilitaba las labores ganaderas. A lo largo de esta calzada encontramos multitud de mansios y asentamientos como la Cílbula, hoy en el entorno de Grazalema. La huella romana se hace evidente también en Calduba, ubicada en lo alto de la sierra de Aznar, en arcos de la frontera. Datado entre los siglos II a.C. y IV d.C., formaban un gran complejo hidráulico de cinco niveles destinados a la captación, limpieza y transporte de agua, que llegó a suministrar este bien tan preciado a la que fuera ciudad de Gades, hoy actual Cádiz. Otro de los puntos reseñables a los pies de calzadas milenarias es el asentamiento romano del actual Ubrite. Aunque sus orígenes remontan a la prehistoria, es la presencia romana la que, aún hoy, queda patente en el yacimiento arqueológico de la que fuera ciudad de Ocuri. Ocuri se encontraba sobre un cerro calizo. El lugar servía de atalaya de gran importancia estratégica. Actualmente se conserva un mausoleo de grandes hornacinas, parte de la muralla y restos de viviendas. Por supuesto, no podían faltar las termas. Nuestra travesía por la sierra de Cádiz nos lleva a un enclave privilegiado entre los milenarios pinsapos y el más vasto al cornocal de la península ibérica. Resguardado por sierras e imponentes peñones, se extiende Ubrite, en un enclave natural de abundante agua y profusa vegetación en el corazón del parque natural Sierra de Grazalema. El Dibujo de Callejuelas de Ubrique El Dibujo de Callejuelas de Ubrique forma un mágico laberinto que se integra en el escarpado relieve de la montaña. El colorido vibrante de las plantas contrasta con el luminoso encalado de sus casas. Si seguimos el caprichoso trazado medieval, podemos perdernos en rincones únicos, impregnados por el agua de las numerosas fuentes. Pasear por sus hermosas plazas, admirar sus casas señoriales o sorprendernos con las bellas ermitas e iglesias del pueblo. Recóndita y de singular belleza, encontramos la que fuera primera parroquia del municipio, la ermita de San Antonio. Construida a principios del siglo XVI, su colorido campanario es hoy uno de los símbolos ubriqueños por excelencia. De especial interés es también el convento de Capuchinos, un austero monasterio barroco del siglo XVII. Adosada a él, se erige una iglesia franciscana. El convento alberga en la actualidad la exposición permanente, Manos y magia en la piel, donde podemos contemplar las piezas más significativas de tan característica industria de ubrique. No en vano, el trabajo en piel se remonta a época romana, como pone de manifiesto el yacimiento de Okuri. Ubrique es reconocido en todo el mundo por sus productos artesanos, pero también por su impresionante entorno natural. Perderse en estos parajes, ya sea a pie o a caballo, nos permitirá descubrir la abundante variedad de especies de fauna y flora autóctonas. Deambular por territorios intactos que ya no vieron en tiempos pasados aquellos legionarios romanos de aspecto dócil y rudo. Aquellos mismos hombres que abrieron las puertas de una de las regiones más romanizadas de Hispania. Gracias al complejo sistema viario se logró una profunda romanización de la provincia. La vía Augusta no solo permitió el desplazamiento con fines militares, sino también el tránsito de personas que se dirigían de una ciudad a otra del imperio. En pleno aljarafe sevillano y a muy pocos kilómetros de la capital hisparense encontramos el municipio de Santiponce. Nos trasladamos siglos atrás a Itálica, primer asentamiento romano fundado en la península. Las columnas y edificios que aún hoy permanecen solemnemente erguidos fueron testigos del nacimiento de ilustres emperadores como Adriano, Trajano o Teodosio. El esplendor de tan histórica época se refleja en la majestuosidad de sus anchas calles de aceras porticadas y cubiertas de grandes losas. Al recorrer sus vías es fácil imaginar el devenir cotidiano de esta urbe romana. La sociedad de esta época se dividía en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, ciudadanos de pleno derecho, formaban una rica aristocracia poseedora de tierras y privilegios de diversa índole. En el conjunto de Itálica encontramos diferentes casas patricias o domus. Una de ellas es la Casa de los Pájaros, de cuyo magnífico mosaico, confeccionado con teselas de mármol, obtiene su nombre. Otras domus célebres son la de Neptuno o la del Planetario. Estas construcciones también contaban con amplios patios porticados con columnas. Una de las joyas del conjunto italicense es el anfiteatro. Con capacidad para albergar a más de 25.000 personas, fue uno de los más grandes del imperio. Aquí se celebraban combates entre gladiadores, luchas entre animales o escenificaciones de cacerías, batallas y otros episodios bélicos. Además, el anfiteatro cuenta con estancias de culto y lápidas votivas. De similar importancia es el teatro, cuya construcción fue realizada con mármoles blancos y veteados de alta calidad. Con un aforo para 3.000 personas, se representaban obras trágicas y cómicas. Gozó de una intensa actividad hasta el siglo IV, cuando fue progresivamente abandonado y más tarde expoliado tras la caída del imperio romano. Otro de los tesoros en Santiponce es el magnífico monasterio de San Isidoro del Campo. Fue construido en el siglo XIV sobre una ermita mozárabe y en el que se yuxtaponen los más diferentes estilos. De su etapa medieval destaca sin duda el claustro de los muertos, de marcado estilo mudéjar y dotado con bellas pinturas murales. El lugar perfecto para adentrarse sigilosamente en tiempos remotos, al amparo de leyendas y mitos de aquellos monjes que habitaron el templo. Música A Santiponce llegaban diferentes itinerarios romanos. A medio camino entre Emérita Augusta y el puerto de Gades, era un lugar estratégico en las transacciones comerciales del imperio. Hispania era la bodega de Roma. Desde aquí salían aceites, vinos, grano. La agricultura estaba altamente desarrollada y procuraban viandas en todas las épocas del año. En plena vega del río Corbones, rodeados de campos de cultivo, nos adentramos poco a poco en unos territorios llenos de historia. Percibimos huellas como las que dejaron los romanos, o mejor dicho, la innovadora ingeniería romana en forma de calzadas. Caminos y senderos que todavía hoy perduran. Sendas que cortan los campos desde tiempos inmemoriales. La antigua vía Augusta es la que nos acerca hasta Carmona, la Carmo Romana. Hoy, Carmona se extiende como un manto blanco de casas, palacios, iglesias y conventos que se agolpan en esta loma. Una localidad estratégicamente levantada sobre este pequeño cerro que le confería una capacidad defensiva natural en tiempos belicosos. Carmona era, por ende, una ciudad fortificada. El propio César apuntaba que estábamos ante la ciudad mejor defendida de toda la Bética. Cuatro puertas se abrían en su infranqueable perímetro, de las que dos se alzan aún, orgullosas en este cerco defensivo. Una de ellas es la famosa Puerta de Sevilla o Alcázar, situada al sur de la localidad. Ya fue erigida por los cartagineses y refleja, por su carácter extraordinariamente defensivo, los avatares bélicos de aquellos tiempos. En una delirante evolución arquitectónica, la Puerta de Sevilla y el propio Alcázar han ido fundiéndose discretamente a lo largo de los siglos. Pero fueron los romanos los que otorgaron el aspecto actual a esta mole constructiva. La Puerta de Córdoba es otra de las entradas a la ciudad. Esta construcción romana, de la época de Augusto o Tiberio en el siglo I después de Cristo, ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Las Puertas de Sevilla y Córdoba marcaban los extremos occidental y oriental del Cardo Máximo, la principal avenida de la localidad en época romana, que en este caso, seguía el trazado de la Vía Augusto. La necrópolis está considerada uno de los vestigios romanos más importantes del mundo. El uso de la necrópolis se sitúa en los siglos I y II, y el tipo de enterramiento más común era la incineración en quemaderos excavados en la roca. A lo largo de los siglos han existido diferentes prácticas funerarias en la cultura romana. Además de la cremación, la inhumación también estaba extendida. Las más comunes son los enterramientos en fosas simples, que se cubrían posteriormente por losas denominadas tegulae o tejas romanas. Sus familiares portaban ofrendas y el difunto era enterrado con algunas de sus pertenencias. Tras el enterramiento, se debía rendir culto al fallecido. Los antepasados se convertían así en protectores de la familia, los manes. A pesar del importante legado romano en Carmona, podemos adentrarnos en las calles de la ciudad para descubrir una suerte de edificaciones religiosas y civiles, fundamentales para comprender la historia de la población. Uno de los edificios religiosos que destacan en la ciudad es el convento de Santa Clara, fundado por Bula Pontificia en 1460. El número de edificios religiosos es muy elevado en Carmona. El templo más importante es la iglesia prioral de Santa María de la Asunción, construido entre 1424 y 1518. La puerta sigue abierta, abierta para todos aquellos que quieran desgranar el pasado evocador de esta localidad. De cielos azules y sol radiante que templa su historia legendaria. Aquella historia que se dibuja en cada rincón del pueblo y que se pierde en horizontes insondables, quebrados por el trazado hilarante de calzadas históricas. Hispania. Según el itinerario de Antonino, alrededor de 400 rutas, de las cuales una treintena corresponden a las provincias de Hispania, unirían todos los puntos del imperio. Pero estas son sólo las calzadas que aparecían en el registro del pretor. Algo así como las carreteras del Estado, por lo que se hablaban de miles de caminos secundarios y vías alternativas que no figuran en este documento. Estas calzadas tuvieron en su génesis una función única y primordial. Hacer llegar las legiones romanas a aquellos lugares que Roma pretendía conquistar. Hoy, la Vía Augusta es un compendio de bellas poblaciones y una de las grandes vías romanas en Europa. Esta vía enlazaba con otras tantas de importancia, así como con un sinnúmero de prolongaciones naturales y caminos subsidiarios que sorteaban el accidentado paraje pirenaico para llegar a la Galia. La civilización romana es una de las más atractivas de la época. Y la ingeniería y las técnicas constructivas, quizá una de sus particularidades más asombrosas. Los romanos construyeron teatros, anfiteatros, puentes, templos y una ingente red de comunicaciones terrestres que unían todo el imperio. Hispania era una de las provincias más grandes de la época. La Vía Augusta era una de las más significativas del imperio y contaba con excelentes vías como la Iter Ab Emeritan Asturicam, que se conoce en la actualidad como Vía de la Plata, la número 24 del itinerario de Antonino. Pero existía otra gran calzada en la provincia hispana. La fundación primigenia data del año 1100 a.C. y es nuestro punto de partida en la Vía Augusta. 800 años después pasó a formar parte del imperio romano como ciudad aliada. Se rebautizaría entonces con el nombre de Gades. Son muchos los vestigios de época romana que afloran en la ciudad, como los conocidos columbarios. Estos nichos contenían las cenizas de aquellos que dejaban el mundo terrenal para reunirse con los dioses. También la antigua fábrica de salazones pone de manifiesto la romanización de esta urbe. El yacimiento arqueológico de Casa del Obispo, enclavado en pleno centro histórico y escondido en las entrañas Vía Augusta. Está considerada la calzada más larga de toda la provincia, con casi 1500 kilómetros de longitud. Y aparece registrada en documentos históricos como el itinerario de Antonino o los vasos de Picarello, que la denominan itinerarium agades romam. O bien, abgades Roma usque itinerare, el camino que lleva de Cádiz a Roma. Cádiz. Los fenicios la llaman Gadir, que significa recinto cerrado. Estas calzadas facilitaron la vida a los romanos. También se convirtieron, por ende, en legendarias rutas comerciales. Europa está repleta de vías que acortaban las distancias entre las ciudades del imperio. La Tiburtina Valeria, la Vía de la Plata, la Vía Flavia. Son las vías romanas en Europa. 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 Gracias.